¿Qué es lo que se llama Comunitas? Estaba trabajando, estaba haciendo el research en interactivos para uno de mis primeros trabajos que se llamaba Comunitas, que era una mesa circular multitouch. Entonces me pasé viendo varios videos de cómo la gente interactúa con mesas táctiles y lo que se repetía era esta imagen de gente siendo atraída y drenada por una mesa táctil y haciendo movimientos para probar el sistema con mucha ansiedad para ver cómo funciona y ver si más o menos entiendo cómo funciona y sin realmente interactuar con otras personas. Me pareció medio ansiosa. Me pareció interesante trabajar para balancear eso, para hacer instalaciones que invitaran a colaborar, a mirarse, a relacionarse entre sí y sobre todo a reducir un poco la ansiedad con la cual nos vinculamos con la tecnología. Todos reconocemos inmediatamente que el juego tiene un potencial enorme y todos reconocemos que en el juego aprendemos y que el juego es como un estado mental que disfrutamos y que además nuestros sentidos expanden. Perdemos la dimensión del tiempo, o sea, el tiempo transcurre mucho más rápido. También hay mucho escrito y mucho research hecho de cómo el juego rompe los límites entre lo personal, lo interpersonal, lo que sucede adentro y lo que sucede afuera, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces cualquier cosa que está sucediendo adentro se filtra hacia la realidad. Entonces una escoba o un palo pasa a ser una espada, un muñeco puede ser depositario de la proyección de un montón de cosas, puede ser la relación con mi padre o una situación que me cuesta o puede ser muchas cosas. Entonces el juego ofrece ese espacio intermedio entre la realidad y la ficción. Como cuantas más horas de juego tenga un niño, más sano va a ser. De alguna manera reconociendo que en el juego está la habilidad, como si fuesen glóbulos blancos, como anticuerpos naturales psíquicos que nos permiten, van robustuciendo nuestro aparato psíquico y simbólico para poder procesar cosas en el futuro. Creo que el sistema educativo está entrando en un movimiento de repensarse, sobre todo en general, en los sistemas en generales, o sea con todas las movidas como open source y demás. Ya los sistemas que son muy estratificados hacia abajo, donde hay sistemas de poder muy diferentes, y hay alguien que tiene el conocimiento y que lo imparte con cuentagotas. Ese paradigma está diviniendo en crisis. Y todos recordamos este espacio, esta especie de oasis del juego como lugares de auténtica colaboración, donde proponen una estructura realmente horizontal. Y me parece que esto es una especie de espíritu que está en el aire en los últimos 20, 30 años, cada vez con más fuerza, y que ahora además estamos pudiendo articularlo con tecnología y con espacios académicos, bueno, estamos en Media Lab. Creo que lo que me sedujo fue el juego, la capacidad de... De una manera, por mi background, me es más natural pensar en herramientas que en proyectos artísticos en sí. Así que, pero inicialmente, para mí, todo esto tiene sentido y si logra ese estado de juego y de placer, de aprendizaje. Y sobre todo, y en los últimos años, de la posibilidad de jugar con otras personas. Yo, de chico, jugaba mucho solo. Así que generaba unos enormes universos imaginarios. Así que a mí me divierte y me atrae mucho la posibilidad de poder volver a esos espacios de juego, pero invitando a otras personas. Así que esto que hacemos de construir universos que viven en computadoras, me fascina porque tiene cierta tangibilidad en la cual lo que esté en tu imaginación aparece en la pantalla y otra persona te puede dar feedback y otra persona puede sumarse, agregar, responder. Eso me atrae mucho. Es como una especie de mucho. Es como una especie de... Sí, de jam session de tambores, pero imaginaria. Y una de las cosas fantásticas que tiene el código es esta habilidad. Es por manejarse en este ambiente tan abstracto. Es la forma más directa, o por lo menos para mí es la forma más directa, para volver una idea o una imagen o algo que está en mi imaginación en algo que sea compartible. Puede ser un sketch sencillo en processing o puede ser un software, un application que tarde más tiempo en open frameworks, pero al fin de cuentas tenés algo tangible para mostrar. Algo que habla sobre un proceso o sobre una idea que se va generando y que va apareciendo de la nada, o un algoritmo o un patrón que se repite, algo que tiene movimiento. Y todas estas propiedades que suelen tener las aplicaciones interactivas o las aplicaciones en general tienen cualidades expresivas que a veces son muy abstractas y que parecen prevenir de este universo imaginario. Desde la alquimia, todos los lenguajes tienen esta propiedad de volver cosas tangenciales. Me parece que el privilegio nuestro de esta era es que nosotros realmente podemos ver ese proceso y la inmediatez de tener una idea y de que eso se corporece en algo. Esta idea alquímica de tener un conjunto de símbolos que hablan de un proceso metafísico o espiritual que lleva a un lugar todo con mucha abstracción de por medio y que termina siendo una especie de arte o de disciplina espiritual o religiosa. En nuestros tiempos se vuelve una realidad y se vuelve real. Sobre todo ahora conteniendo impresoras 3D. O sea, realmente el paso desde la abstracción absoluta del código a algo físico y real es tan corto que es energizante. Para mí, lo que es real es lo que termina dictando la percepción o la conciencia. O sea, todo lo que tu cerebro considere real va a terminar siendo parte de tu realidad y por ende vos vas a actuar en consecuencia de y por lo tanto va a ser real para vos y eso genera que sea real para otras personas también. Una idea que me seduce muchísimo tiene que ver con la relación entre el código y la alquimia. Me parece que tenemos este privilegio enorme de poder pasar de algo tan abstracto que describe símbolos y procesos y cómo deben ser tratados ciertos materiales y ciertas variables que nos permite llegar hasta la concreción y hasta la fisicalidad de un objeto imprimiéndolo en 3D o cortándolo en láser. Me parece que esta idea es una idea que siempre estuvo y que viene como embebida en la humanidad. O sea, los hechizos de los brujos que conjuran palabras y se corporizan en objetos o hacen limitar cosas que siempre estuvo en la imaginación de la humanidad. Hoy por hoy es más o menos real. Si haces una búsqueda por Google o por YouTube ves una infinidad de proyectos que tienen que ver con conectar EGGs y estos aparatos que te leen las ondas neuronales con los estos bienes que se levitan. O sea, hay un montón de proyectos que juegan con esas barreras y que podemos empezar a nos vilumbrar que siempre estuvimos pensando en esto. Y es un privilegio estar en esta época y en esta era en donde en donde con tan poco sin necesitar un título en ingeniería uno puede transformarse en un alquimista de elementos que te permitan pasar de una idea a la concreción de la misma en tan pocos pasos o a lo sumo colaborando con un grupo de cómo cuando con las distancias cada uno se engancha con es muy difícil sentir al otro sobre todo si tenés o por lo menos a mí me ha pasado teniendo una relación a distancia uno tiene la abstracción de la idea de la otra persona y cómo la otra persona está y en qué fase está entonces se genera una situación rara en donde cada uno está como circulando en su propia frecuencia y algo sucede hay algo hay algo real hay algo fuertísimo respecto a la fisicalidad al organístico de cada uno que cuando uno se encuentra con otra persona incluso si uno la toca es como que se produce uno se sincroniza instantáneamente eso es súper súper poderoso lo primero que me viene a la mente tiene que ver con la matemática tengo una sensación de que nunca comprendí realmente la matemática y que una vez más por Schiffman y por aprender a armar estructuras 3D y cosas por el estilo tuve una especie de revisión y de de momento fantástico donde empecé a ver como la matemática es esta cosa esta cuestión abstracta que está detrás de todo que en realidad no es ningún conocimiento nuevo pero fue nuevo para mí fue una especie de de como descubrir los tornillos del mundo o sea que que el mundo estaba construido y que tiene y que tiene cosas tiene perillas las cuales ajustan variables y y conectan y arman estructuras y básicamente es el mundo en el que vivimos pero esto no es no es una idea no es una idea revolucionaria de las nuevas tecnologías sino que sino que fue una fue una percepción a la cual accedí por medio del código pero personal cuando apareció ICQ y los primeros las primeras chatting applications que una de las primeras ideas que tuve tiene que ver con networks con esta idea de ser totalmente consciente de que hay un mundo mucho más grande y que hay que hay un montón de vidas que está todas que hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo que antes uno tiene como esta percepción de su propia realidad como casi llenos estancos y sin ser muy como si fuesen cuestiones paralelas que uno no no sabe muy bien qué está pasando al otro lado y poder hablar en tiempo real con gente en distintos lugares del mundo por lo menos me pasó a mí y que me abrió la perspectiva de que el mundo es universalmente más complejo de lo que es me parece que hay cuestiones de lo orgánico y de la presencialidad que son ineludibles o sea pueden ser compensables si las dos personas tienen habilidades sociales y tienen cierta empatía se puede se puede suplantar pero a mí me molestan mucho las todos los proyectos que de alguna manera quieren suplantar o quieren reemplazar cuestiones que tienen que ver con habilidades sociales con las con las cuales venimos y que está bueno que está bueno desarrollar como este mi background en programación es nulo o sea no tengo ningún conocimiento académico acerca de programación y todo lo que aprendí básicamente es viendo código de otras personas así que tengo una experiencia muy íntima respecto a leer código de otra persona y pasarme tiempo entendiendo cómo piensa y hasta que en un momento tiene sentido hay un montón soy consciente de que hay un montón de gente en el universo en el mundo que ha sido a mi maestro y que ha sido como una especie de tutor de los cuales no conozco y y que me han enseñado a pensar en distintas maneras también me ha pasado de ver código de otras personas y enojarme mucho por lo difícil y críptico de leer sí y realmente admiro mucho la gente que no solamente tiene el conocimiento para hacer cosas increíbles sino que también encuentra la forma sencilla y simple de transmitirlo me parece que ahí la mera agregación de información es un poquito absurda y que y si tuviese que pensar en el en el futuro de la educación tiene que ver más con aprender a filtrar aprender a hacer buscar aprender a utilizar la información no solamente todo hay como una especie de equilibrio en la cantidad de información que tenés y también en qué tan inteligentemente uno la puede simplificar hay un montón de culturas como la japonesa que tiene que ver con eso con el cómo volver todo a expresiones mínimas que sean igual de efectivas lo otro suena un poco como a a a coleccionistas compulsivos que llenan la casa de cosas y hay mucha 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 basura en términos borgianos eso es lo más cercano a lo que estamos haciendo estamos haciendo esta enorme biblioteca con información redundante y no sabemos muy bien para qué la vamos a necesitar pero la estamos guardando en caso de que es fantástico que para la mente es sabrosa pero en un punto te hace preguntar que es bastante absurda para mí o el sueño que tengo para clouds sería que esto sea como una especie de corte de corte longitudinal vistas esos tubos que se sacan se extraen de la antártida que tienen distintas que tienen como cachos de hielo de distintos periodos y que pueden medir el aire y cómo eran las propiedades del aire en un determinado momento en la historia de la tierra para mí clouds tiene la posibilidad de ser eso de ser una especie de snapshot de foto o de corte longitudinal en cómo es este periodo histórico y lo que estamos viviendo porque todas estas personas increíbles como gollansack casey rías etcétera todos son nuestros profesores son nuestros mentores y los tenemos acá de cerca entonces estamos como embebidos en eso y también estamos mezclados y mixturados con la tecnología que estamos desarrollando y con las herramientas para hacer el documental me parece que esto va a ser una excelente cápsula del tiempo para después entender qué estaba pasando y qué estaba pasando en este momento ok el formato de clouds me hace acordar y pensar mucho en los sueños dentro de las sueños dentro de la psicología hay un montón de teorías acerca de sueños y cada escuela tiene su propia interpretación de cómo debe ser interpretado un sueño entonces los sueños terminan siendo como una especie de cristal que se puede ser iluminado de distintos ángulos y proyecta distintas sombras y colores para mí clouds tiene una propiedad que tiene que ver con eso con la habilidad de tener un montón de información conectada entre sí y en una especie de estructura como si fuese un cristal que uno puede verlo y que puede revisarlo y entrar de distintos ángulos y siempre va a ser distinto porque las asociaciones van a ser distintas y porque desde los distintos momentos en donde lo vuelvas a ver van a dar ideas distintas así que si tuviese que ponerlo en términos más metafóricos y románticos diría que el claus está hecho con principios muy similares es el de los sueños muy raro soñé soñé con un terrain que yo veía un terrain que lo que tenía eran huevos duros polinx que tenían huevos duros en distintos lugares y mi pensamiento era bastante como si fuese data visualization era bueno esos son todos los huevos duros que he comido en mi vida sino que